¡Suscríbete al canal! Las lesbianas. Genial. Lo pillo. Él es su padre biológico y toda esa mierda. ¿Nosotras no bastamos? No imaginé que usaría mi material. ¿Por qué no? Yo lo usaría. ¿Papá donante? Está buenísimo. ¿Estás soltero? En primer lugar. Lo habéis conocido y eso está bien. Y ahora podemos seguir adelante. Yo quiero volver a verle. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Encantada de conocerte. Y bueno, tres de día, cariño. No te pases con el vino. Bien, lo mismo te digo con la microgestión, ¿vale? ¿Y cómo os conocisteis? Yo estaba de residente y Jules tuvo una emergencia. Tenía la lengua dormida. Y yo le dije que se relajara. Y mi lengua se puso en marcha otra vez. Madre mía. El plan era limitar su participación. No te va a salir, tío. No es su padre, es nuestro donante de esperma. Veo todo el rato las expresiones de mi hijo en tu cara. ¿De verdad? ¿De verdad? Se está apoderando de mi familia. Oh, vale, vaya. ¿A qué viene esa mirada? No es una mirada. Esta es mi cara. Venir en moto a casa, eso es algo que jamás le permitiría. Mamá, tengo 18 años. Últimamente siento que nos hemos alejado. ¿Por qué donaste esperma? Me parecía más divertido que donar sangre. Oye, me alegro de haberlo hecho. El matrimonio es duro. Dos personas, año tras año. A veces dejas de ver a la otra persona. Por una familia poco convencional. Los chicos están bien.